Amigos de Foro Deportes, noticias del mundo del boxeo, el sábado Canelo Álvarez ganó en el tercer round, noqueó a su rival, este Canelo Álvarez que cambió de televisora, se dice y se comenta y se ha visto que la televisora en donde estaba le hizo la carrera, se dice bastante también de que estaba demasiado alzado, que estaba cotizado de más, le pusieron peleas buenas, no dio lo que esperaba la gente, pero tenía muy buenos promotores, tenía muy buena publicidad de su televisora, ahora con la otra televisora TV Azteca, pues debutó y le fue bastante bien, una muy buena pelea donde se vieron los golpes, a diferencia de la pelea del siglo, lo que la gente quiere ver en el box son golpes, de aquí se vieron bastante buenos y fuertes, el Canelo se vio fuerte contra Kirkland, este boxeador que también tuvo sus momentos, pero lo noqueó de una manera espantosa, como cae el rival, esto es un deporte, aquí no se trata de matar a nadie, fue dramático, incluso la forma donde cae el boxeador, ya lo había, ya lo había tumbado, dice el referee que adelante y lo tumba de una manera horrible, también el Canelo va y festeja, y ahora la televisora que lo trae TV Azteca, que decía que era alguien que había, pues lo había generado la otra televisora que era un X, que lo habían hecho grande, ahora sí, ya es el Canelo Álvarez, ya es grandioso, ya es el mejor boxeador, ¿por qué? porque ahora les pertenece, y ahora van a cargarle un paquete muy grande, el que le van a ofrecer a la gente de Saúl el Canelo Álvarez, que la gente, bueno, en esta pelea se vio muy bien, pero los especialistas dicen que el Canelo va a tener mucho en convencer por el antecedente que trae, pues de tener una televisora que lo alzó bastante, yo soy Daniel Escalante para Foro 4 TV.